hola amigos bienvenidos a la más completa información de los estrenos y recomendados en salas de cine siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad acompáñenme y empezaremos con riesgo bajo cero esta historia nos va a contar como luego de una explosión en una mina en canadá un grupo de camioneros hace todo lo posible para llevar unos equipos para poder salvar la vida de todos estos hombres pero lo que parecía una misión de rescate se convierte en una trampa mortal al frente de esta producción encontramos al escritor y director jonathan helic quien retoma la dirección después de 10 años una película que muestra los peligros que deben sortear los conductores todo para llevar las mercancías en el invierno de norteamérica es cuestión de tiempo además les cuento que el legado del actor lian nissan con esta cinta se convierte en el actor de películas de género más longevo en la historia del cine me hicieron enojar qué diablos fue eso una película llena de acción aventura drama y suspenso especial para disfrutar en salas de si ellos llegan a lograrlo y continuamos con perfumes la historia de una mujer que es la estrella en la creación de nuevos perfumes pero ella es egocéntrica y además tiene un temperamento muy fuerte la llegada de julian que es su nuevo conductor y que no sabe nada acerca de este trabajo hará que su vida tenga un giro inesperado escrita y dirigida por georgie magné la cinta desarrolla el choque entre dos mundos creando una relación disparatada inesperada y divertida además nos sumerge en el difícil trabajo de estas personas quienes con una nariz muy especializada deben vivir de la sutileza de sus olfatos una historia llena de drama y comedia y continuamos con el misterio de soho una apasionada en la moda tiene la posibilidad misteriosa de poder viajar en el tiempo y se va a londres de los años 60 donde se encuentra con su ídolo una deslumbrante aspirante a cantante pero el londres de la época no es lo que parece se ha convertido en un epicentro de la bohemia con oscuras consecuencias de básica según la protagonista ania taylor joy la cinta es una pesadilla animada con luces de neón mostrando un mundo realista inmerso en un sueño el director productor escritor y actor británico edgar wright nos trae un nuevo truiler psicológico que tiene la inspiración de amenaza de la sombra de 1973 y repulsión de 1965 este director lleva más de 25 años de carrera las tomas de londres vacíos se hicieron justo después de que se decretara la pandemia en ese lugar un dato interesante es que la escena donde están bailando ania tomasín y matt fueron coreografiadas y realizadas en cámara casi sin efectos visuales la cinta está dedicada a la actriz diana reich quien participó en la película y murió en septiembre del 2020 una película especial para los amantes del misterio el drama y el suspenso especial para mayores de 12 años agradecemos a cinemas pro final por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa recuerda que nos puede seguir en nuestro blog y por supuesto no olvides suscribirte a nuestro canal para tener la mejor y más actual información de lo nuevo que llega cartelera y nos vemos muy pronto con más estrenos hasta luego